bueno bienvenidos a un vídeo más estamos respondiendo sus comentarios en esta serie de vídeos primero les respondí por qué me gusta usar traje típico si yo no soy de traje típico antes no usaba hoy sí hoy sí me gustan pero los compro a mi gusto como a mí me gusta entonces hoy sí los pongo y pues ya me adapté ya me acostumbré y es mi gusto y otra cosa comentaron allí bueno sean todos bienvenidos siempre se escuchan el chisme también me han dicho paola qué te pasó por qué estás engordando tanto muchacha me dijeron en un comentario y pues sí he engordado pero bueno otro comentario dijo tan bonita que eras antes ahora estás engordando mucho cuídate y si tienes razón y otro dice son cuatro comentarios así paola deberías adelgazar porque va a ser malo para tu salud tal vez pueda ser que es malo para la salud estar bonito porque a veces la presión se sube mucho está grabando bien bueno entonces yo les voy a contestar así encendió arriba mi hijo voy a ver si no se viene bueno entonces como les iba diciendo por favor me voy a contestar lo mejor por favor dicen que estoy muy gorda que antes soy blanca que no se quede y pues si es cierto pero yo antes no era desde que entré a mis 22 años me costó permanecer en un peso enorme malo. Siempre lo trataba porque siempre engordaba así. Yo engordo así mucho. Con un poquito que toma de más, mi peso se nota rápido porque soy chaparrita. Yo mido unos cincuenta y mi peso pues cuando yo tengo unas tres libras de más, se me nota rápido porque yo soy chaparrita, no soy alta. Si fuera alta, fuera diferente. Entonces, para mí no es un problema estar gordita. Para mí no es un problema. Yo pues me siento cómoda, me siento bien así. Dios me ama así. Y con que yo me ame y Dios me ame, los demás pueden pensar lo que quieran. A mí no me interesa si estoy gorda, si estoy blanca. Porque primero que nada, engordé después de tener ash. Porque con ash ya le bajé bastante. Y ahorita sí estaba basada bastante, pasaba de peso, pero ya bajé. Porque pesaba ciento cuarenta. Pero ahorita ya bajé, sí, peso ciento treinta y cinco. O sea, no peso mucho. Pero para mi estatura sí es demasiado peso. Pero normal, yo siento que normal porque he engordado, sí. Es normal engordar porque ya tuve tres hijos. Con los dos primeros hijos no engordé porque los tuve bien joven. Al Ángel y a la Gabriela los tuve de diecisiete, dieciocho años. Entonces, en ese momento pues mi cuerpo todavía estaba tomando forma, ¿verdad? Y pues logré quedar igual. Ya no tuve un hijo. Pero cuando tuve a Ashley, ahí sí me engordó más. Porque pues mi cuerpo como que se estiró más al cuerpo de una señora. Y bueno, es normal porque yo ya tengo veintiocho años. Y pues mi mamá, mi mamá biológica es gordita. Entonces, yo me imagino que así como es mi mamá biológica, pues voy a ser yo gordita. Aunque sí hay que cuidar el peso, sí. Eso es cierto. Lo tengo que cuidar el peso porque también pasarse demasiado gordito uno, pues afecta en muchos, muchos aspectos de salud. Y también en nuestro, ¿cómo se llama esto? En nuestra apariencia y también psicológicamente porque vienen personas y te dicen, ay, vos estás gorda, ay, vos estás fea, gordasca. Entonces, ya vienen a afectar nuestra parte sentimental, ¿no? Y pues nuestro amor propio siempre tiene que estar en alta, mucha. Si estemos gordos, flacos, nosotros nos tenemos que amar primero porque nosotros somos los que somos, ¿verdad? Si Dios nos quiere tener gordos, gordos vamos a estar. Si Dios nos es gordita, gracias a Dios, yo, la verdad, mi peso a mí nunca me ha molestado. Porque cuando tenía 24 años, 25, comenzó más ese problema. Empecé a engordar, engordar, pero yo a veces, cuando estaba ya, porque yo siempre he sido gorda. Cuando yo estoy gorda, estoy aquí, se me hace una, una ruedita. Entonces, lo que yo hacía era bailar. Bailaba mucho y hacía ejercicio en casa y también jugaba fútbol. Entonces, eso, como que mi grasa no se iba solo para el estómago, como que ya se hacía como una masa muscular, como que se iba así. Y pues ya no, no lo sentía yo tanto en mi peso porque yo estaba en mi ejercicio. Y lograba bajar. Si yo me lo proponía en un mes, bajaba las libras de más. Pero ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque pues, ya tuve otra hija y pues yo creo que es mi cuerpo ya. Y eso que yo tengo tres hijos. Imagínense, hay mujeres que con un hijo que tienen se ponen todas estiradas y todas gordas. En cambio, yo no. Yo con Ashley fue que me puse así. Cambio con nosotros dos, nada que ver. Pero bueno, yo creo que Dios me ama como soy. ¿Por qué me voy a molestar? Yo que me digan, estás gorda, estás gorda. A mí no me molesta que me digan gordita, estás gorda aquí, estás gorda allá. No, la verdad no, me da igual. Pero les respondí porque pues me están comparando con la Paola de hace cinco años atrás. Y los años pasan y lo pasan por gusto. Los años pasan por algo. Entonces, yo ya voy a cumplir 30 años. Y mi familia, las mujeres de mi familia, de parte de mamá, no han sido flaquitas. Son gorditas. Entonces, pues yo creo de que así voy a ser yo gordita. Pero no al extremo tampoco, porque uno tiene que hacer ejercicio y tratar la manera de comer saludable. Y otra cosa, no estoy gorda, porque yo como mucho. Yo a veces para el desayuno solo me como un pan. Para el almuerzo cuatro tortillas y comida. Para la cena, a veces mi cena, porque no sé, me necesito cenar mucho en la noche. No, no es muy bien. En fin, que no como demasiado. Y no sé por qué estoy engordando. Pero por lo que les digo, mi familia es así y tal vez así voy a ser yo. Y pues no, no me molesta que me digan gordita, no me molesta que me digan, Paola, estás engordando. No me molesta. Solo que tal vez ustedes quieren ver a la Paola de hace cinco o seis años atrás. Pero esa Paola tenía veintidós años. Ahora tengo veintiocho años. Y los años no pasan de todo gusto. Entre más años, uno se está envejeciendo, el cuerpo se deteriora, la piel, los ojos, el pelo, las fuerzas. Entonces ya no es lo mismo. Todo cambia. Todo cambia. Y pues yo ya cambié. Tal vez así voy a ser de señora, porque yo ya soy una señora. Ya entré a mis veintiocho, casi treinta años. Y pues así voy a estar mucho. Si pues les molesta verme gordita, pues tápense los ojos. Entonces nos vemos en el próximo video. Adiós.